Ya se ha llegado el día, ya se ha llegado el momento de salir del desierto, de sentirnos contentos Corazones unidos de Jesús y María, les consagro mi vida Lo hago con alegría, corazones unidos de Jesús y María Les consagro mi día y todo lo que soy Corazones unidos, corazones unidos Corazones unidos en el amor divino Corazones ardientes, corazones ardientes Corazones ardientes Amando en el presente Corazones unidos 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 que se está viviendo como en todo el mundo, ¿verdad? Vamos a hacer el día 26. Hoy nos toca el día 26 a nuestra Madre Santísima. Antes hagamos la comunión espiritual. Yo creo, Jesús mío, que está real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Más ya que no lo puedo hacer sacramentalmente en este momento, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, yo me abrazo y me une enteramente a ti. Oh, Jesús mío, no permitas que jamás me separe de ti por el pecado. Amén. Yo te adoro, dulcísimo Jesús mío sacramentado, aquí y en todas las iglesias de la tierra. Bendícete mi alma que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Amén. Ahora sí, vamos al día 26. Día 26, conocer a la Virgen María para conocer a Cristo. Si quieres comprender a la Madre, dice un santo, trata de comprender al Hijo, pues ella es la digna Madre de Dios. Para demostrar que la excelsa Virgen María ha permanecido hasta ahora desconocida y que esa es una de las razones de que Jesucristo no sea todavía conocido como debe serlo. De suerte que si el conocimiento y reinado de Jesucristo han de dilatarse en el mundo, como ciertamente sucederá, eso acontecerá como consecuencia necesaria del conocimiento y reinado de la Santísima Virgen, quien lo trajo al mundo la primera vez y lo hará resplandecer en la segunda. Confieso con toda la iglesia que siendo María una simple criatura salida de las manos del Altísimo, no tan simple, comparada a la infinita majestad de Dios, es menos que un átomo o mejor es nada, porque sólo Él es el que es, por consiguiente este gran Señor, siempre independiente y suficiente a sí mismo, no tiene ni ha venido ni ha tenido absoluta necesidad de la Santísima Virgen, para realizar su voluntad y manifestar su gloria, le basta querer para hacerlo. Afirmo, sin embargo, que dadas las cosas como son, habiendo querido Dios comenzar y culminar sus mayores obras por medio de la Santísima Virgen desde que la formó, es de creer que no cambiará jamás de proceder. Es Dios y no cambia ni en sus sentimientos ni en su manera de obrar. María Santísima es la reina del cielo y de la tierra por gracia como Cristo Rey por naturaleza y por conquista. Ahora bien, así como el reino de Jesucristo consiste principalmente en el corazón o interior de los hombres, según estas palabras, dentro de ustedes está el reinado de Dios. Del mismo modo, el reino de la Virgen María está principalmente en el interior del hombre, es decir, en su alma. Ella es glorificada sobre todo en las almas, juntamente con su Hijo, más que en todas las criaturas visibles, de modo que podemos llamarla con los santos Reina de los Corazones. Reina de los Corazones, así podemos llamarla, Reina de los Corazones. Vamos a hacer las oraciones que corresponden a este día y dándole como siempre gracias al Señor por todo lo que nos da y el regalo grandísimo y merecido de nuestra Madre Santísima. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Tres Santa, un solo Dios, ten piedad de nosotros. Espíritu que procede del Padre y del Hijo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu por inspiración del cual han hablado los profetas, ilumínanos y santifícanos. Espíritu cuya unción nos enseña todas las cosas, ilumínanos y santifícanos. Espíritu que das testimonio de Cristo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de verdad que nos instruye sobre todas las cosas, ilumínanos y santifícanos. Espíritu que sobreviene a María, ilumínanos y santifícanos. Espíritu del Señor que llena todo el orbe, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de Dios que habita en nosotros, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de sabiduría y de entendimiento, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de consejo y de fortaleza, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de ciencia y de piedad, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de temor del Señor, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de gracia y de misericordia, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de fuerza, de dirección y de sobriedad, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de fe, de esperanza, de amor y de paz, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de humildad y de castidad, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de benignidad y de mansedumbre, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de multiforme y gracia, ilumínanos y santifícanos. Espíritu que escrutas hasta los secretos de Dios, ilumínanos y santifícanos. Espíritu que ruegas por nosotros con gemidos inenarrables, ilumínanos y santifícanos. Espíritu que descendiste sobre Cristo en forma de paloma, ilumínanos y santifícanos. Espíritu en el cual renacemos, ilumínanos y santifícanos. Espíritu por el cual se difunde la caridad en nuestros corazones, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de adopción de los hijos de Dios, ilumínanos y santifícanos. Espíritu que en lengua de fuego sobre los apóstoles apareciste, ilumínanos y santifícanos. Espíritu que colmó a los apóstoles, ilumínanos y santifícanos. Espíritu que distribuyes tus dones cada uno como quieres, ilumínanos y santifícanos. Sed nos propicio, perdónanos Señor. Sed nos propicio, escúchanos Señor. De todo mal, líbranos Señor. De todo pecado, líbranos Señor. De tentaciones e incídeas del demonio, líbranos Señor. De la presunción y desesperación, líbranos Señor. De la resistencia a la verdad conocida, líbranos Señor. De la obstinación y de la impenitencia, líbranos Señor. De la impureza de la mente y del cuerpo, líbranos Señor. Del espíritu de fornicación, líbranos Señor. De todo espíritu del mal, líbranos Señor. Por tu eterna procesión del Padre y del Hijo, te rogamos, óñenos. Por tu descenso sobre Cristo en el Jordán, te rogamos, óñenos. Por tu advenimiento sobre los discípulos, te rogamos, óñenos. En el día del juicio, nosotros pecadores, te rogamos, óñenos. Para que así como vivimos del Espíritu, te honremos también por Él, te rogamos, óñenos. Para que recordando que somos templo del Espíritu Santo, no lo profanemos, te rogamos, óñenos. Para que viviendo según el Espíritu, no cumplamos los deseos de la carne, te rogamos, óñenos. A fin de que por el Espíritu mortifiquemos las obras de la carne, te rogamos, óñenos. Para que no te contristemos a ti, Espíritu Santo de Dios, te rogamos, óñenos. Para que seamos solicitos en guardar la unidad del Espíritu en nosotros. Dice que es del Espíritu, para que podamos, probemos a los Espíritus que son de Dios, te rogamos, óñenos. Para que te dignes renovar en nosotros el Espíritu de rectitud, te rogamos, óñenos. Para que te dignes renovar en nosotros el Espíritu, tu Espíritu soberano, te rogamos, óñenos. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad y misericordia de nosotros. Así está, nos te pedimos, Señor, la virtud del Espíritu Santo que purifique clementemente nuestros corazones y nos preserve de todo mal. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Reciba por mediación nuestras plegarias, el que ha nacido por nosotros, sé digno ser tuyo. Virgen singular, sobre todo suave, haz que libre de culpas, seamos suaves y castos. Danos una vida pura, prepara una senda segura, para que viendo a Jesús eternamente nos cosemos. Gloríase a Dios, Padre, glorifiquemos a Cristo Altísimo y al Espíritu Santo. Y demos a los tres un mismo honor. Amén. Oración a Nuestra Señora de San Luis María Griñón de Montfort. Salve María Amadísima, Hija del Eterno Padre. Salve María, Madre Admirable del Hijo. Salve María Fidelísima, Esposa del Espíritu Santo. Salve María, mi amada Madre, mi amable Maestra, mi poderosa Soberana. Salve gozo mío, gloria mía, mi corazón y mi alma. Eres toda mía por misericordia, yo soy toda tuya por justicia. Pero todavía no lo soy bastante. De nuevo me entrego a ti todo entero, todo entera en calidad del eterno esclavo, sin reservar nada ni para mí ni para otros. Si algo ves en mí que todavía no sea tuyo, tómalo enseguida, te lo suplico. Hazte dueña absoluta de todos mis saberes, para destruir y desarraigar y aniquilar en mí todo lo que desagrada a Dios, y plantar y levantar y producir todo lo que les guste. La luz de tu fe disipe las tinieblas de mi espíritu. Tu humildad profunda ocupe el lugar de mi orgullo. Tu contemplación sublime detenga las distracciones de mi fantasía vagabunda. Tu continua vista de Dios llene de su presencia mi memoria. El incendio de caridad de tu corazón abrace la tibieza y fraldad del mío. Ceda en el sitio a tus virtudes mis pecados. Tus méritos sean delante de Dios mi adorno y suplemento. En fin, queridísima y amadísima madre, así es posible que no tenga yo misma, yo más espíritu que el tuyo, para reconocer a Jesucristo y encender sus divinas voluntades. Que no tenga más alma que la tuya, para alabar y glorificar al Señor. Que no tenga más corazón que el tuyo, para amar a Dios con amor puro y con amor ardiente como tú. No pido visiones, ni revelaciones, ni gustos, ni contentos, ni aún espirituales. Para ti el ver claro sin tinieblas, para ti el gustar por entero sin amargura. Para ti el triunfar glorioso a la diestra de tu hijo sin humillación. Para ti el mandar a los ángeles, hombres y demonios con poder absoluto, sin resistencia. Y el disponer en fin sin reserva alguna de todos los bienes de Dios. Esta es, Divina María, la mejor parte que se te ha concedido y que jamás se te quitará. Que es para mí grandísimo gozo. Para mí, mientras viva, no quiero troncino el experimentar el que tú tuviste. Creer a secas, sin nada ver y gustar. Sufrir con alegría, sin consuelo de las criaturas. Morir a mí misma, continuamente y sin descanso. Trabajar mucho hasta la muerte por ti, sin interés como el más vil de los esclavos. La sola gracia que por pura misericordia te pido, es que en todos los días y en todos los momentos de mi vida, diga tres veces, amén, amén, amén. Así sea a todo lo que hiciste en la tierra cuando vivías. Amén a todo lo que haces al presente en el cielo. Amén a todo lo que obras en mi alma, para que en ella no haya nada más que tú. Para glorificar plenamente a Jesús en mí, ahora y en la eternidad. Amén. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Y fíjense que está una nota muy bonita de un sacerdote preocupado por las almas, por las almas realmente. El sacerdote que impartió absolución general a víctimas del accidente del metro de la Ciudad de México, que ha sido terrible, terrible, feo, terrible ha sido. Y encomendamos pues estas almas al Señor. Pero mire, algo muy hermoso y de estos sacerdotes es que necesitamos de los que actúen, de los que no se queden tranquilamente observando todo y no hagan nada. Un sacerdote llegó al lugar del accidente del metro de Ciudad de México. La noche del 3 de mayo impartió la absolución general a las víctimas. Mire qué hermosura, qué lindura, Dios bendiga este sacerdote. El padre Juan Ortiz, párroco de la Inmaculada Concepción, en el pueblo de Zapotitlán, cerca a Tláhuac, relató que logró llegar al lugar del accidente del convoy de línea 12 del metro de la Ciudad de México. Me acerqué lo más que pude, a una distancia prudente. Oré por los difuntos, por los heridos y di la absolución general. La Iglesia Católica permite que los sacerdotes otorguen la absolución general a los fieles, a quienes amenace un peligro de muerte. Y el sacerdote o los sacerdotes no tengan tiempo para oír la confesión de cada penitente. Bueno, y aquí era emergencia, no era que no tenía tiempo, emergencia. Entrevisado por el semanario desde la fe, la Arquidiócesis Primada de México, el padre Ortiz recordó que estaba pagando en un supermercado cercano, cuando se fue la luz dos veces. Terminé de pagar y cuando salí a la calle, ya estaba cerrada y con la presencia de patrullas. No habían pasado ni cinco minutos cuando me encontré con la escena y dijo que me tocó ver cómo sacaban a los muertos en las camillas. ¡Ay, mira! El 3 de mayo, alrededor de las 10.30 de la noche, un puente que soportaba la vía de la línea 12 del metro de Ciudad de México colapsó y causó la caída de dos vagones, dos de los vagones, imagínense. El accidente se produjo cerca de la Estación Olivos, del metro en la Alcaldía de Tláhuac, al sureste de la Ciudad de México. Al menos 24 personas murieron y 79 resultaron heridas, mientras que las autoridades, entre ellos el presidente de México, ofrecieron una investigación profunda en las causas del accidente. Monseñor Andrés Vargas Peña, obispo de Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta, expresó sus oraciones y su solidaridad por los fallecidos, heridos y familiares. También ofreció la Santa Misa por las víctimas este 4 de mayo. Y alentó a los fieles a tener a las víctimas en sus oraciones. Así es, como lo estamos haciendo. Tenemos a las víctimas en oraciones, a los que ya fallecieron, que Dios los haya recibido en su reino, me imagino yo. Imagínate que te caiga la muerte por sorpresa, que no estés preparado. Por ahí se ve en el video, van manejando como un día cualquiera. Van manejando, van todos llenos, unos por allá, otros por acá. Y les cae encima el vagón ese. Señor y Padre mío. Y los que iban caminando, que iban pasando, iban caminando. Jesús y Padre mío. Entonces, el Padre Ortiz recordó que tras el accidente del 3 de mayo, todo el mundo estaba desesperado ante la impotencia de saber que ahí habían personas atrapadas. Y era muy aparatoso y muy impactante. El sacerdote mexicano lamentó que el accidente se pudo prever, pues los habitantes de la zona habían reportado, oígame esto. Uy, esto es lo que más duele. Los habitantes de la zona habían reportado los daños de las estructuras del metro desde los sismos que golpearon en México en el año 2017. Por favor, ya lo habían reportado. Y no se hizo nada. Pero muy lindos y bellos que son para cobrar los impuestos, ¿verdad? Pero no han hecho nada. No hicieron nada. La Arquidiócesis Primada de México anunció que la celebración de la Santa Misa a las 7 de la noche del 4 de mayo se ofreció por... se ofrecería por la víctima del accidente del metro de la Ciudad de México. Y la Eucaristía se transmitió a través de la página de Facebook y canal de YouTube del Semanario Arquiduciano Desde la Fe. Pues aquí está, en paz descansen, nuestros hermanos que ya pasaron a la otra vida. Y lo que más pega y duele es eso. Ya la gente había reportado desde el 2017 los daños que había causado el sismo o temblor del año 2017. Los habitantes de la zona habían reportado los daños de la estructura del metro desde los sismos que golpearon en el año 2017. Pega, ¿verdad? Duele. Pues que las almas de todos los fieles difuntos, el alma de todos estos hermanos que fallecieron en ese fatal accidente, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Y también pedimos por todos estos hermanos, hermanos que tienen familiares, amigos, parientes que fallecieron o están graves por esta situación. Les pedimos al Señor por todos y cada uno de ellos que les dé la paz, el consuelo, que necesitan sus almas. Y también les dé el arrepentimiento verdadero a todos los responsables de estas obras. Y que no hicieron caso. Por más que dijeron, no hicieron caso. Hicieron caso omiso. Pues pedimos también al Señor por estas situaciones. Y bueno, vámonos ahora a la lectura de la Palabra de Dios. Lectura de la Palabra de Dios que tenemos acá. Nos quedamos en el capítulo 15 del libro del Génesis, las promesas divinas y la alianza. Después de estos sucesos, Yahvé dirigió la palabra a Abraham en visión, en estos términos. No temas, Abraham, yo soy para ti un escudo. Tu premio será muy grande. Contestó Abraham, mi Señor Yahvé, ¿qué me vas a dar si me voy sin hijos? Continuó Abraham, no me has dado descendencia, hasta el punto de que un criado de mi casa me va a heredar. Pero Yahvé le respondió, no te heredará ese, sino uno que saldrá de tus entrañas. Y sacándole afuera, le dijo, mira al cielo, cuenta las estrellas si puedes. Después le dijo, así será tu descendencia. Y creyó Abraham en Yahvé, que se lo reputó por justicia. Luego le dijo, yo soy Yahvé que te saqué de Ur de los caldeos para darte esta tierra en propiedad. Él respondió, mi Señor Yahvé, ¿en qué conoceré que ha de ser mía? Le contestó, tráeme una novilla de tres años y una cabra de tres años, un carnero de tres años, una tórtola y un pichón. Un pichón. Tomó todas las cosas y partiéndolas por el medio, puso cada mitad en frente de la otra. Los pájaros no, a ver, los pájaros no los partió. Las aves rapaces bajaron sobre los cadáveres, pero Abraham las espantó. Cuando estaba ya el sol para ponerse, cayó sobre Abraham un sopor y de pronto le invadió un gran sobresalto. Yahvé dijo a Abraham, hace saber que tus descendientes serán forasteros en tierra extraña. Los esclavizarán y oprimirán durante cuatrocientos años, pero yo a mi vez juzgaré a la nación a quien sirvan y luego saldrán con gran hacienda. Tú, en tanto, irás en paz con tus padres. Serás sepultado en una buena ancianidad y a la cuarta generación volverán ellos acá, porque hasta entonces no se habrá colmado la maldad de los amorreos. Pues ya el sol surgió en medio de densas tinieblas, en hornumeante y una antorcha de fuego que pasó por entre aquellos animales partidos. Aquel día hizo Yahvé una alianza con Abraham en estos términos. Voy a dar a tu descendencia esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río Grande, el río Éfrates, los Kenitas, Kencitas, Cadmonitas, Hititas, Pericitas, Refaitas, Amorreos, Cananeos, Girgaseos y Jebuseos. Esta es la palabra de Dios. Te alabamos, Señor, que es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo. Y bueno, pues ahí entendemos todo lo que el Señor le prometió a Abraham y que se lo cumplió. Así la palabra de Dios también me llama mucho la atención de que dice el Señor. Abraham vio al Señor en visión. El Señor. ¿Y por qué nos escandalizamos o por qué nos admiramos cuando el Señor realmente lo tenemos en visiones? Cuando el Señor lo vemos o nos da algún mensaje en sueños. ¿Por qué? Si es lo más natural, si lo relata la Sagrada Escritura, Dios se comunica con nosotros. Pero como nosotros andamos en la Babilonia ya, bien atarantados, ni caso que hacemos. Pero hay que centrarse, hay que estar en gracia, en oración y el Señor habla. Y tenemos que tener los oídos del alma bien open, bien abiertos, bien abiertos. Y los ojos del alma también para ver al Señor. Si no, eres persona espiritual. No dije espiritista, espiritual. Que de verdad vives en tu religión, que vives en el Espíritu de Dios. Porque Dios es espíritu, tú tienes espíritu y yo tengo espíritu. Somos espíritu de Dios. Entonces hay cosas que como el Espíritu está acá en este cuerpo. Decía Santa Teresa, este cuerpo que es una cárcel. Bueno, entonces no podemos ver la grandeza del Espíritu. Pero cuando nuestro Espíritu salga de este cuerpo, nos iremos y juntaremos con el Espíritu de Dios. Nos encontraremos con el Espíritu de Dios. Y ese viaje será maravilloso, maravilloso. Por cierto, ya varios hermanitos, algunos de los hermanitos que eran nuestros bienhechores, pues ya partieron y se fueron a la Patria Celestial. Y están vivos. Sí, pues obvio, te da pesar porque ya no lo vas a ver en este mundo. Así como, ay, se fueron. Sí, pero ya, ya se fueron en la plenitud. Es a donde tenían que llegar, es a donde van a llegar. No se olviden, o no nos olvidemos, de pedir también que el Señor nos conceda una buena muerte. Ya no hay santa muerte porque ahora le llaman santa muerte a la cosa esta fea que ponen ahí. Eso es satánica muerte. Y bien dicho, quien lo haya dicho, el sacerdote que dijo que era la satánica muerte. Bien puesta la palabra, es una satánica muerte. Pero una buena muerte es aquella que el Señor nos concede, donde está presente Jesús, María, los ángeles, a la hora de partir. Porque obvio va a estar el enemigo, porque el enemigo lucha y lucha y lucha. Dios tenga piedad y misericordia en nosotros y no nos deje que en el último momento le fallemos. Porque el enemigo va a estar luchando siempre. Luchando siempre para robarse almas a Dios. Por eso digo, ojalá, primero Dios, que en ese momentito, cuando se presentaron delante de Dios estos hermanos que estaban, que iban ahí viajando y que pues les cayeron los vagones, que en ese momento se hayan arrepentido. Que hayan tenido ese arrepentimiento delante del Señor. O que hayan estado viviendo en gracia. Pero gracias a este sacerdote que en ese momento se dejó ir. Y mire, allí se acercó, dijo, y di la confesión. ¿Cómo dijo? Que había dado. Había impartido la absolución general. Impartió la absolución general en estos casos de emergencia. Gracias al Señor porque yo creo que algunos de esos hermanos han de haber sido muy creyentes que tuvieron a un sacerdote allí. En ese momento estaba el sacerdote para impartir la bendición. Bueno, pues hermanos, recuerden que Dios es amor y te ama. Dios es amor y es tu padre. Dios es amor y vive en tu corazón. Dios es amor y que no se te olvide. Dios es amor y que no se te olvide. Con el trino de las aves. Con mucho gusto para todos los que celebran algún aniversario, cumplen años. Y recordemos, por favor, estar pendientes siempre en nuestro corazón. Pender del corazón de Dios, del corazón de nuestra Madre Santísima, del corazón de Jesús. Allí, no hay lugar más seguro que ese. Hasta el rato, si es que Dios nos da licencia. Y hacia tu santo cumpleaños, una fecha inmemorable, recibe estas mañanitas. En el nombre de Dios Padre, te las brindamos contentos y esperamos que te agraden. Pero ya levántate, mi amor, a mirar el cielo en esta madrugada. Que lleno de luz y de color, lucen para ti una bella alborada. Ya se ha llegado el día, ya se ha llegado el momento. Corazones unidos de Jesús y María, les consagro mi vida. Lo hago con alegría, corazones unidos de Jesús y María, les consagro mi vida. Y todo lo que soy, corazones unidos, corazones unidos. Corazones unidos, en el amor divino, corazones ardientes, corazones ardientes, corazones ardientes. Amando en el presente.